La Plata Buila Turística y Emprendedora Hoy llega al Hotel Sky Boutique Otra oportunidad para disfrutar de la riqueza paisajística de un ambiente maravilloso, de la tranquilidad y ante todo de unas confortables habitaciones y está en La Plata Buila, Catalina Bueno, más conocido también como Los Paisas, ¿no? Este hotel, así que todos vengan a conocer este lugar para descansar, para disfrutar en familia además muy colonial con servicio de restaurante, servicio de hotel ¿Qué más podemos encontrar aquí? Don Hernán Andrade, es el propietario ¡Qué alegría poder saludarlo! Bueno, muchas gracias Un saludo muy especial a todos ustedes Catalina, hermosa como siempre y a mi doctora aquí, mi exalcalde de La Plata Mucho gusto Este hotel, la verdad llevamos nada más dos años de funcionamiento estamos en este momento promocionándolo estamos dándolo a conocer y tenemos aquí servicio de restaurante cómodas habitaciones tenemos aquí arriba en el bar, en el tercer piso tenemos un salón de eventos para matrimonios, para cumpleaños, para eventos para realmente todo lo que tú quieras y para sentirse confortable, relajado es muy campestre y le ofrecemos paquetes turísticos todo lo que tú quieras Cuéntanos, ¿qué capacidad tiene? ¿Cuántas habitaciones podemos encontrar? ¿Hay habitaciones, digamos, obviamente para pareja pero también para familia? ¿Cómo es aquí? ¿Para familias? Cuéntanos un poquito Bueno, la verdad tenemos 11 habitaciones tenemos una capacidad podemos acomodar 35 personas estamos pensando en un proyecto más grande que es las piscinas y hacer la zona seca la zona de jacuzzi la zona del turco entonces estamos en ese proyecto pero en este momento tenemos esta capacidad ¿Vale la pena visitar lugares como este? como el Hotel Sky Boutique Además que es un sitio con una tranquilidad que ustedes nos imaginan la delicia de estar acá el clima, no hay ruido de nada mejor dicho, uno quiere llegar y nunca irse de acá así que súper invitadísimos jacuzzi por favor